Volvemos a ocuparnos en visión 7 de Renzo, este chiquito correntino de dos años se encuentra primero en la lista del INCUCAI, ya está conectado también a un corazón artificial pero necesita con urgencia un nuevo corazón para seguir viviendo su familia entre la esperanza y la desesperación y aguardan en el Hospital Garrahan una noticia esa que podría salvarle la vida. Renzo, de dos años, necesita un trasplante, se encuentra primero en la lista de espera del INCUCAI en nuestro país y segundo en toda Latinoamérica, lo conectaron a un corazón artificial en un procedimiento que le permitirá esperar con mayor tranquilidad la aparición de un donante. Renzo se está recuperando una bacteria que tuvo, con los antibióticos está resultando está volviendo a retomar sus actividades de a poco, sigue todavía un poco de oxígeno dependiente pero bueno, es volver a ejercitar al pulmón para que no requiera justamente esta asistencia. ¿Cómo está funcionando el corazón artificial? Y por ahora bien lograron mejorar esos pequeños inconvenientes que había que son riesgos que por supuesto que hay porque es un corazón mecánico pero bueno, la pelea, así que vamos bien. ¿Qué te dicen los médicos? Que tenga fe, esperanza, paciencia. El domingo trasplantaron a una nena que hace dos años estaba conectada, Anita, de tres años. Así que eso fue lo que nos dio un empujoncito más como para seguir peleándola. Belén, por Canal 7, la televisión pública, te está viendo el país, hace el pedido. Bueno, queremos que toda la gente tome conciencia, así como esa familia el domingo en medio de su dolor pensó en otros chicos y hoy Anita está viviendo y está respirando gracias a su corazoncito nuevo, ese corazoncito que un angelito se lo dio. Esperamos que la gente tome conciencia, que donar órganos salva vida y que se pongan un segundo nuestro lugar, la única solución que tienen nuestros hijos para vivir es un corazón y esperamos que sea pronto.